Hablamos ahora de un sector sumamente cuestionado, estamos hablando de los cuidacoches, aquellos que según la ciudadanía se apropian de las cuadras, de las calles, que tendrían que ser públicas, uno no puede estacionar en cualquier parte, ellos ponen la tarifa. Bueno y justamente para hablar de este tema, estamos con Juan Carlos Sucher en el microcentro de Asunción, en donde ellos abundan. Estamos hablando, claro, de los cuidacoches. Juan Carlos, contigo. Buenas tardes Mercedes, saludo para vos, para la teleaudiencia. Como decías, el problema que generan los cuidacoches para muchos de los ciudadanos es que diariamente tienen que llegar aquí al microcentro de nuestra capital. Se han llevado a cabo varios operativos justamente para evitar lo que se denomina un estacionamiento hasta casi exclusivo que le brindan los cuidacoches a ciertas personas que, como vos decías, le pagan la tarifa que ellos solicitan. Estamos inicialmente con el inspector Manuel Gamarra, inspector, para que nos comenten el trabajo que van a realizar en esta zona justamente teniendo en cuenta la situación de los cuidacoches. De hecho, muchísimas gracias por el espacio prestado, así como Policía Municipal de Tránsito, estamos aquí. Específicamente ya con un lugar prácticamente acá sobre el 15 de agosto, tenemos nosotros el lugar tarifado de 8 a 13 horas, controlando con la agrupación de estacionamiento controlado. El trabajo que estamos realizando en todo microcentro microcentro es aquel que ellos cuidacoches que obstaculizan, que reserva con cajas y las cuales nosotros a temprano a partir de las 6 de la mañana ya estamos trabajando en conjunto y estamos quitando del lugar para así dar bienestar a aquellos que realmente transitan por las comunas capitalinas y pueden estacionar libremente conforme a la ordenanza vigente. Sí, inspector, este es un lugar bastante crítico, estamos enfrente de una de las oficinas del Ande, la gente viene a este lugar para pagar sus facturas y estacionan en ambos lados. ¿Eso está permitido aquí? El estacionamiento en ambos lados es tarifado en este lugar. Tenemos nosotros las casas de ingeniería y tráfico que están trabajando en conjunto para dar una mayor fluidez en las calles de Asunción, especialmente en el microcentro de Asunción. En estos momentos ingenieros, concejales con las minutas correspondientes están trabajando y así nosotros como ente aplicativo tratar de dar solución a todo lo que es el conflicto del estacionamiento y la razón social de aquellos cuidacoches informales que están en Asunción. Gracias, inspector Manuel Gamarra. Vamos a conversar con el concejal Hugo Ramírez. Concejal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Concejal, el trabajo que se va a realizar desde la Junta con respecto a la situación de los cuidacoches es que utilizan las famosas cajitas y van guardando los lugares para aquellos clientes que ya tienen correspondiente en los años ellos que van pagando la tarifa que ellos le piden. Bueno, creo que se está continuando con el trabajo que el Ejecutivo Municipal hizo a través de la PMT de hacer el levantamiento de las cajas que significan la privatización de los espacios públicos. En breve, la Junta Municipal tiene que tomar una decisión en relación al estacionamiento tarifado y controlado que es el primer paso para eliminar la extorsión en las calles. La extorsión en las calles es el que realizan los cuidacoches, un trabajo mal llamado trabajo. Y bueno, la tercerización del estacionamiento tarifado y controlado es una de las medidas que nos va a permitir a nosotros la democratización de los espacios públicos y también el dar los pasos más firmes para la eliminación de los cuidacoches en Asunción. ¿Esta tercerización también implicaría a los cuidacoches ya que se tiene en cuenta un punto como es de la absorción de esas personas como trabajadores? Las puntuaciones más importantes de la licitación pública nacional e internacional justamente hablaban de la cantidad de manobra que va a adquirir la empresa y también la capacidad tecnológica, que uno desde su celular pueda ver dónde tiene un espacio libre en el centro, cuántos minutos le quedan libres a tal auto sobre tal calle y de esa manera no estar dando y girando vueltas, eso también ayuda a agilizar el tránsito. Y también se categorizan los lugares, en los lugares de mucha concurrencia nadie va a poder estacionar más que dos horas y va a tener que movilizar. Hoy ocurre que la gente deja su vehículo y se va a estar a cinco o seis horas ahí. Te escucho, Mercedes. Queríamos saber también si nos escucha el concejal. Vamos a hacer el traspaso justamente del auricular. Concejal Hugo Ramírez le quiere hacer consultas desde el estudio. Concejal, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para hoy para toda la audiencia. Mercedes Almada y Roberto Perón, le saludamos desde el estudio. Esta medida realmente es muy interesante, sobre todo para realizar controles, pero ¿sabes qué es lo que pasa, concejal? Que se hacen dos, tres días y después no se hacen más estos controles. ¿Van a continuar durante cuánto tiempo? No, estas medidas se van a ir agudizando porque la gente participa. Y le agradecemos muchísimo a ustedes que nos permiten también que la ciudadanía en general se entere, que participe, que presione, que nos informe, que nos tuitee, que nos escriba, que nos llamen. Y de esa manera la municipalidad empieza a actuar. Como decía y repito, en breve nosotros tenemos que tomar una decisión importante, que es la tercerización del estacionamiento tarifado y controlado. Con esto nosotros buscamos dar el primer paso y un paso firme y seguro hacia la eliminación del trabajo extorsivo que se realiza en las calles, que es la eliminación de los cuidad coches. 400 personas o 300, entre 300 y 400 personas van a ser absorbidas por la empresa que gane la licitación y también va a permitir tener una tecnología que nos va a dar la posibilidad que desde nuestro lugar, desde nuestro domicilio, donde estamos saliendo, ver donde hay algún espacio. Se van a ampliar las zonas. Hoy Asuncio tiene 2.200 lugares nomás y van a haber como 8.000 espacios. En conclusión, se puede decir que va a ser un trabajo sostenible y no hay marcha atrás en esto. No, no hay marcha atrás. Un trabajo sostenible. Bueno, gracias. Un abrazo. Hasta luego. A ustedes, saludos. Saludos y gracias por la pasión. Hugo Ramírez, concejal por la ANR, la Junta Municipal de Asunción.